de la ciudad de la ciudad de Teleantioquia Noticias conoció en primicia un comunicado del clan del Golfo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Vamos a la plazoleta La Alpujarra de Medellín con el periodista Alfonso Cárcamo para que nos entregue detalles de ese comunicado. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué dice el comunicado? Felipe Cordial, saludo, los saludo a la una cinco de la tarde y es que en ese comunicado el clan del Golfo concretamente responsabiliza al gobierno nacional de lo que pueda pasar tras las rupturas de negociaciones o de conversaciones que tenían con este grupo criminal a raíz de lo que pasó en el Bajo Cauca con el paro minero. Eso sí, en esta misma carta han dejado abierta toda posibilidad para reanudar estos diálogos. El clan del Golfo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia responsabilizó al gobierno nacional por la suspensión de los diálogos con ese grupo a raíz de lo ocurrido en el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, no cerró las puertas a la reanudación de los diálogos. En el comunicado grabado en video, fechado el 20 de marzo, pero conocido en las últimas horas, se observan los integrantes del Estado Mayor Conjunto de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, salvo a alias Javier, quien habría reemplazado en el cargo a alias Otoñel, luego de su captura y extradición a los Estados Unidos. En el mensaje, las AGC critican la decisión del gobierno nacional de suspender diálogos con ese grupo ilegal. Responsabilizamos al gobierno nacional de la problemática que pueda causar dicha decisión apresurada, como lo es la ofensiva militar en contra de nuestra organización, que anunció el presidente Gustavo Petro, referente a la cancelación del decreto expedido por el gobierno el primero de enero sobre el cese bilateral de juego. Segundo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, una vez más ratificamos al pueblo colombiano nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar, estamos dispuestos a explorar el camino de la paz total. Cabe recordar que el ministro de defensa, Iván Velázquez, aseguró que la suspensión del cese del fuego con el Clan del Golfo, tras las acciones violentas de ese grupo armado contra las autoridades y la comunidad en el Bajo Cauca, no significa que se cierren las posibilidades de mantener un diálogo con esa organización de cara a la búsqueda de la paz total. Unas siete de la tarde, y es que precisamente hablando de paz, hoy se reunieron en la Asamblea de Antioquia la Comisión Occidental de Verificación a los Acuerdos de Paz, a la implementación de los Acuerdos de Paz del Gobierno Nacional, pues allí estuvieron líderes sociales, estuvieron también miembros de verificación de la ONU, el Gobierno Departamental, Delegación del Gobierno Nacional, y la conclusión, o una de las conclusiones más importantes a las que se llegó, es que faltan cerca de tres billones de pesos en Antioquia para poner en marcha de manera concreta y muy buena la implementación de estos acuerdos. Después de firmado el acuerdo de paz con las FARC, muchos son los retrasos en Antioquia en temas como tierras y proyectos productivos, según un análisis de la Asamblea Departamental. La falta de recursos es una de las causas que frena la implementación. Nosotros ya hemos logrado una inversión a través, por ejemplo, de los PED de 1.2 billones de pesos, pero creemos que debería estar alrededor de 2.5 billones, más o menos, aproximadamente, esa inversión ahora ya en Antioquia. ¿Uno esperaría, por lo menos en estas iniciativas, PED, que sea por el orden de los 2 a los 3 billones de pesos? Falta mucho para poder primero desmontar la polarización que aún se mantiene, la estigmatización a quien estuvo comprometido en escenarios de confrontación violenta. El Partido Comunes y la Oficina del Alto Comisionado de Paz creen que hay que avanzar con proyectos productivos agrarios y combatir el microtráfico y la resiembra de coca para darle más opciones a la paz en Antioquia. Hace unos minutos hablábamos del paro minero y la supuesta injerencia del Gran del Golfo en estas protestas en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño, pues hoy desde Caucasia unos 10.000 mineros pequeños y grandes salieron nuevamente a marchar exigiendo que no les quemen más la maquinaria. Mineros pequeños y medianos del Bajo Cauca, Valdivia, el nordeste, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar salieron de nuevo a las calles. Motivo que el gobierno insiste en la destrucción de maquinaria y por eso el paro minero continúa. Más de 10.000 pequeños y medianos mineros expresando el descontento de una política indolente del gobierno por el cual hoy manifestamos una vez más de manera pacífica que se nos suspende inmediatamente el decreto 2235, el que explota nuestra maquinaria. El gobierno, recordemos, ha dicho que las dragas grandes o dragones son las que se están destruyendo porque son propiedad de grupos armados ilegales, además que las normas obligan a hacer esa destrucción como lo ha recordado la procuraduría. Esta protesta pacífica se ha declarado y yo la ratifico ante todo el alto gobierno. Estas manifestaciones son de manera indefinida. Hasta tanto tengamos respuesta de poder ir al territorio a trabajar tranquilamente. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal. Lo venimos haciendo desde hace meses e intensificaremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional. El presidente Petro ha dicho que la destrucción de maquinaria no es negociable y ante esa posición se han truncado los intentos de diálogo. En otros puntos también hay desacuerdo y por eso los mineros anuncian que seguirán protestando hasta lograr sus objetivos. Una 11 de la tarde. Recordemos que hace pocos minutos de la Antioquia Noticias tuvo una conversación con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, refiriéndose precisamente a este comunicado del Clan del Golfo y asegura que el Clan del Golfo debe aprovechar esta oportunidad que está dando el gobierno nacional para reanudar diálogos, pero hacerlo de la manera más franca posible y respetar todos los protocolos establecidos en dichas conversaciones. Es todo por el momento desde La Alpujarra, informó para Telantioquia Noticias de la 1 de la tarde, Alfonso Cárcamo. Sigan ustedes con más Noticias en Estudio.